¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo ALECTIONES de Nakamas. Los Nakamas más observadores os habréis dado cuenta de tres cosas. La primera, joder, qué guapa la camiseta de Quinto Clothing del Tito Quinto. Segundo, joder, qué guapo es el Tito Quinto. Y tercero, que esta silla es diferente, que es nueva. ¿Por qué, Quinto? ¿Por qué? Tiene un motivo muy sencillo y es una buena señal para todos nosotros. Otra vez. ¿Por qué, Quinto? ¿Por qué? Y es que esta Nakamas es la silla que se va a quedar ya a partir de ahora en esta habitación porque la anterior, la mía, la de siempre de los vídeos, está ya en la nueva casa donde dentro de muy poco es muy posible que el siguiente vídeo ya sea en la nueva casa y nos vamos a quedar ahí con el nuevo setup que ya os lo enseñé dentro del house tour que si no lo habéis visto pues os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un ojo porque el setup la verdad que está muy guapo, todavía quedan cosas por llenarse obviamente, es un setup muy grande y hay que meterle poquito a poco cosas. Pero Nakamas se irá llenando. Una vez dicho eso, Nakamas, me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal, ya estamos en 139.000, quedan 1.000 Nakamas, 1.000 para los 140.000, primer objetivo de junio. Es decir, tenemos que llegar a 140.000 Nakamas antes de que acabe este mes, Nakamas. Está en vuestras manos, así que confío muchísimo y así me hacéis un favorcito. Una vez dicho eso, Nakamas, empezamos con este. ¡Elecciones de Nakamas! Que ya sabéis cómo funciona. Yo voy a Instagram, pongo ahí un huequito para que me deis a elegir entre dos cosas. De One Piece, por favor, que sea de One Piece. Y después de eso, viene aquí el Tito Quinto y bueno, pues se debate entre la vida o la muerte, entre una y otra, entre, como pone ahí bien, pues escaleras o cuina. Un debate eterno que nunca sabremos cómo termina. Y bueno, después de decir tanta gilipollez, empecemos con este vídeo, Nakamas. ¡Sataki Rara estrena este videito con la siguiente elección! ¿Salvar a Corazón o a Ace? Pues bueno, obviando la respuesta fácil que es que no salvaría a ninguno de los dos, por el sencillo motivo de que son dos personajes que su muerte determina la evolución y desarrollo de dos de los personajes más importantes de la serie. Por un lado, Luffy el protagonista y por otro lado, Trafalgar Law, no protagonista, pero casi como si lo fuera o como si fuera un Nakama prácticamente. Entonces, no elegiría ninguno de los dos, pero obviamente la gracia de estos vídeos es que esté entre uno y otro y por cojones haya que elegir uno. Entonces, me voy a quedar con Corazón, porque creo que es más importante el desarrollo que tiene Luffy y la repercusión que tiene la muerte de Ace sobre Luffy, que la que tiene la de Corazón sobre Law, que obviamente, de no ser por la muerte de Corazón, seguramente Trafalgar Law no sería el que conocemos a día de hoy, no estarían los Piratas del Corazón, ni nada por el estilo, y obviamente la serie cambiaría muchísimo. Pero es que, si no hubiera muerto Ace, Luffy no habría llegado a ese punto de inflexión de que tienen que entrenar durante dos años para reencontrarse más adelante y ser más fuertes y bla, 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 y entonces, nada más llegar al nuevo mundo, habría muerto. Ya toma por culo One Piece. Lanceto pregunta, ¿qué prefieres, que nunca haya existido Doflamingo o Katakuri? Pues bueno, en esta no es una decisión que me cueste tomar ni mucho menos. Ambos me gustan mucho, considero que Katakuri no es un villano como tal, mientras que Doflamingo es el mejor villano para mí de One Piece, sin embargo, Katakuri sí que creo que es uno de los mejores enemigos de Luffy. Ya sabemos que villano y enemigo no necesariamente son lo mismo. Aún así, yo descarto totalmente a Katakuri, porque creo que Doflamingo siembra unas bases increíbles en lo que es el nuevo mundo de One Piece. No es de los tíos más fuertes del nuevo mundo, ni mucho menos, pero es un tío que ha tenido gran relación con Caesar Clown, un poquito con Big Mom posiblemente, sobre todo con Kaido, con los Ichibukai, el gobierno mundial, es que el Doflamingo está por todos los lados. Luego también provee armas a un montón de países. Es un tío necesario en la historia de One Piece para que parte del mal triunfe dentro de One Piece y haya pues algo digno a lo que enfrentarse. Mientras que Katakuri realmente es, dicho fríamente, un enemigo más. Que es verdad que es un enemigo que nos encanta, muy carismático, e hizo sacar de lo mejor a Luffy, entrenar el haki de observación, pero creo que Doflamingo, mientras que Katakuri, por un lado, hace mejorar a Luffy a nivel de combate, cosa que Doflamingo no, porque Luffy ya venía con la cuarta marcha de antes, Doflamingo no hace mejorar a Luffy, sin embargo, crea unas bases que, como bien he dicho, unas bases del mal dentro de One Piece que son muy importantes. Entonces, entre un enemigo que hace mejorar a Luffy, un enemigo más que hace mejorar a Luffy, o un tío como Doflamingo, pues me quedo con Doflamingo. Ousman pregunta, ¿ver la batalla de God Valley o novela de Saks? Pues bueno, entre tú y yo, la novela de Saks, mira que me gusta Saks, pero la novela de Saks me la trae Alpairos y, a cambio, podemos ver la batalla de God Valley y de Roger y Garp contra los Piratas Rocks. O sea, imaginaos, a Roger, a Garp, a Rayleigh, a Scooper Gavan, a todos esos, ¿vale? Por un lado, contra Kaido, Big Mom, Shirohige, Siki, Rocks, o sea, por favor, si es que no falta nadie ahí. Además, sinceramente, creo que hay personajes mucho más interesantes para descubrir su vida que la de Saks, o sea, Saks, lo interesante es, al principio, principio, lo que hemos visto en la tripulación de Roger, cuando era un niño, llegaban a Laftail y no sé qué, que Saks no llega a Laftail porque se queda con Baggy y no sé qué, y luego, por otro lado, lo que vamos a ver de Saks en un futuro. Todo ese trayecto de cómo se convirtió en un Junko, a mí, sinceramente, me da bastante igual. Me basta con saber que perdió un brazo, que eso sí que lo vimos, y que peleaba mano a mano, prácticamente, contra Mihawk y que estaban al mismo nivel. Yo, con saber eso, no veo necesaria una novela de Saks. Sin embargo, la batalla de God Valley, bueno, si cae la batalla de God Valley, igual es la mejor batalla que veremos nunca en One Piece. ¿Más asco a Orochi o Kanjudo? ¡Ah, güey, me lo pusiste bien difícil con dos pendejos! Pero bueno, a raíz de lo último que estamos viendo en el manga, así que, bueno, cuidadito aquí, Nakamas, si sois gente del anime, yo que vosotros saltaría a la siguiente pregunta. Creo que es la primera vez que aviso de que puede haber spoilers del manga. O sea, normalmente las meto así, sin más. Pero bueno, es que ya sabéis, Nakamas, que el Tito V habla del manga. Hay que estar acostumbrados a eso. Me da bastante más asco Orochi por un motivo sencillo, y es que mientras que Orochi hemos visto que es una rata inmunda todo el rato, ¿vale? O sea, no tiene nada bueno por donde rascar. Es que no hay lo más mínimo bueno que se pueda sacar de Orochi. Y de Kanjudo tampoco hay mucho, pero sí que se puede justificar. Y es que es un tío que, bueno, para empezar, vio cómo asesinaron a sus padres, y a partir de ahí era como un tío con una mente nula, ¿vale? Que simplemente tenía una labor y era la de hacer caso a Orochi. O sea que si Orochi le dice a Kanjudo, vete con los vainas rojas y defiende a Kusuki Oden como si te fuera la vida en ello, pues Kanjudo lo va a hacer. Kanjudo es un mandao con sentimientos nulos. Y de hecho, a pesar de ello, en la muerte de Kanjudo, que esto es lo que quería avisar de cuidado con el spoiler, en esa muerte que vemos de Kanjudo, donde dice a Kinemon que sobre el escenario, él podría haber sido, de hecho, él fue su mejor amigo, eso es como que da bonita, o sea, da como una sensación bonita para una muerte de un tío tan hijo de puta como Kanjudo. Y es porque nos muestra que a pesar de que en todo momento estuvo actuando, en su actuación el mejor amigo fue Kinemon. Y que como que si se hubieran encontrado en otra situación, hubieran sido grandes nakamas. Yo lo entendí de esa manera. Entonces, eso me hace dar un pequeño punto positivo a Kanjudo, que Orochi no lo tiene por ningún lado. ¿Qué eliminarías de la historia? ¿Water 7 más Ennias Lobby o Dressrosa? Bueno, aquí partiendo un poco de la misma base que la primera pregunta, obviamente no eliminaría ninguno, porque los dos, al igual que todos los arcos en One Piece, son primordiales y necesarios. O sea, quitas Water 7 y no se te une Frankie, Merry no muere, Luffy no reta al gobierno mundial, quitas Dressrosa y no se reencuentran con Sabo, no suben las recompensas, no cae Doflamingo, entonces el mundo seguiría estructurado a base de la maldad de Doflamingo. Obviamente, quitando uno de los dos, se pierden cosas. Ahora, creo que es más útil, digamos, o sea, que afectaría menos a la serie quitar Dressrosa que quitar Water 7 y Ennias Lobby, porque, por ejemplo, lo de Nico Robin sí que se podría quitar, ¿no? O sea, simplemente se quita la parte de que el CP9 persigue a Nico Robin y ya está, simplemente no habría habido problemas con Nico Robin, todo hubiera seguido igual y ya está. Sin embargo, no se uniría a Frankie, no se moriría el alma de Merry, Luffy no tendría una subida de recompensa que es a raíz de retar al gobierno mundial, algo que ya es como que va poniendo a Luffy cara al gobierno, coño. Entonces, creo que eso, de momento, es más importante. Sin embargo, si miramos al futuro, seguramente Dressrosa será primordial, sobre todo por un motivo, y es por la formación de la flota. Esa flota que seguramente participe en la guerra final. Si a Luffy le quitas la flota, en la guerra final habría problemas. Pero como eso es mirar al futuro y a saber qué puede pasar, basándonos hasta lo que hemos visto ahora, yo me quedo con quitar Dressrosa porque Ennias Lobby y Water 7 han sido más productivos. Pues aunque sea un poco repetitivo, yo mataría a Sabo porque a mí, si algo me tocaría mucho los cojones, de hecho ya me lo ha tocado en este arco de Wano, es que se revivan personajes. Que a ver, que realmente Orochi y Kanjuro, por ejemplo, no es que hayan revivido, sino que nunca han llegado a morir. Aún así, eso ya me toca los cojones, pues revivir a un personaje de una de las muertes más dramáticas de todo One Piece, pues sería como una inflada de cojones de fucking mother. Entonces, bueno, otra cosa es, por ejemplo, que se marque Gekomoria o Kurohige con la Kuma no Mi Gekomoria o lo que sea, un Madara y un no sé qué y se hagan un Edo Tensei y con la fruta modo zombie revivan, entre comillas, pues a gente como Shirohige y Ace para que luego tengan que enfrentarse a Luffy o cualquier cosa que cree dureza a la serie y que realmente no han revivido como tal, sino que están usando sus cuerpos. Eso vale, pero revivirlo directamente en plan Hola, soy Wang Chun-Yong Di No Chun-So y tengo el poder, la Kuma no Mi, de revivir, ¿vale? Puedo revivir a quien quieras. Revivo a Ace. Pues mira, a mí aparece eso y me pega un tiro. Así que solamente por eso mato a Sao. Tener la figura 1-1 de Luffy y no poder pillar más figuras o tener las figuras que quieras, pero no la de Luffy. Pues depende. Si tener la 1-1 de Luffy, la escala, o sea, a tamaño real de Luffy implica que mis figuras de ahora desaparezcan y solamente puedo tener la de Luffy, prefiero tener las figuras que tengo y poder comprar más. Ahora, si se me quedan las figuras que tengo y puedo tener un Luffy 1-1 a tamaño real y no comprar nunca más figuras, yo me quedo con el Luffy a tamaño 1-1. O sea, ese Luffy para mí es el objetivo de mi coleccionismo. O sea, algún día lo tendré, lo prometo. Elige a spoilear de próxima nakama o próxima muerte en One Piece. Bueno, las dos van un poco de la mano, ¿no? Porque la próxima muerte va a ser Yamato y entonces la próxima nakama va a ser Carrot. Eso es algo que me hizo mucha gracia del vídeo en el que explicaba por qué creo que Yamato no lo va a ser porque la gente dice en plan es que Carrot no sé qué, es que Yamato no sé qué, como si odiase a Yamato y es como, a ver, no, amigo, o sea, yo en el vídeo lo remarco como 5 o 6 veces. Yo prefiero que se una Yamato. Me gusta más Yamato que Carrot, pero es que creo que se va a unir Carrot porque cumple mucho más los requisitos. Pero Quinto, es que dices que no se va a unir Yamato en todos esos que no te gustan. Cómeme la cigarra de Sanji o el chupa chups de Sanji. Hombre, por favor, todo lo que sea chupar, adelante. Y nada más, mis queridos nakamasuelis, hasta aquí llegaría esta lección de nakamas. Espero que os haya gustado, lo dicho nakamas, suscribíos si todavía no lo estáis para seguir ahí apoyando al Tito Quinto y llegar hasta esos 140.000 nakamas que sé que hay mucho nakamas que me veis y no estás suscrito. ¿Por qué? Suscríbete, si me veis, pues suscríbete, por favor, no mames. Y lo dicho, seguramente el siguiente vídeo ya sea en la nueva casa y a partir de ahí ya vamos para quedarnos en ese nuevo setup. Así que, despedidos nakamas de este setup porque seguramente sea la última o de las últimas veces, a no ser que haya alguna excepción que se vea este setup, este fondito de aquí que tanto tiempo nos ha acompañado. es muy posible que no lo volvamos a ver, moveré las figuras, moveré la placa de YouTube que se va a venir al nuevo setup con nosotros, obviamente el cartelito también estará con nosotros y lo dicho nakamas, es un poco como agridulce, ¿no? donde en algún momento, repito, lo prometo, estará ese Luffy a tamaño real. Muchísimas gracias nakamas por haber estado aquí, nos despedimos de este setup, un saludo y hasta mi próximo vídeo.